Buenas noches, quinta emisión de De Buena Fuente, este programa que llega a ustedes con personajes que han dado noticia entregado en estas primeras cuatro emisiones, hoy la quinta no va a ser la excepción, ya se van a dar cuenta porque Alfonso Pineda, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, un placer mucho saludarlo y a toda la teleaudiencia que siempre nos sigue a esta hora de la noche. Faltó Vidal Abreo. ¿Por qué faltó? ¿Podemos dar la razón o no? Pero por supuesto, Vidal está cumpliendo desde hace algunos días unos compromisos en la ciudad de Medellín, temas laborales, no ha ocurrido absolutamente nada, extrañamos a Vidal en este programa, ojalá que esté en las próximas emisiones. Bien, nuestro invitado de hoy va a romper el silencio de meses, quizás había hablado por ahí en la W, en Caracol Radio en alguna época, pero hoy se somete a un interrogatorio sobre temas sensibles de ciudad. ¿Qué tal, Alfonso? Porque él, antes de que se posicionó, comenzó a hacerlas. Bueno, no sé, es que da uno como pena empezar de frente las preguntas. Bueno, pero hay que hacerlo porque nosotros hicimos un trabajo de preproducción como siempre se hace y revisábamos cuestionario y el señor exalcalde nos dijo, tranquilos, pregunten absolutamente de todo. Pero así, así. Por supuesto que sí. Así, al frío, al rompe. Yo tendría la primera. A ver, ¿cuál es? Bueno, bien, ¿por qué decidió hablar? Algunos asesores suyos le recomendaban, mire, no hable porque la fiscalía tiene un encargo especial de mostrar resultados. De pronto este programa genera que el domingo a usted le dediquen unas columnas de opinión. Entonces, primera pregunta, ¿por qué decidió hablar en este momento tan coyuntural? Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a Alfonso y buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación y de verdad, con toda la libertad, las preguntas, las inquietudes que queramos generarle al exalcalde. Pues naturalmente que un exalcalde que estuvo al frente cuatro años de una gestión tan importante, en una ciudad tan importante, que entregamos en un buen nivel, que se destaca en el entorno nacional y en el entorno internacional. Pues yo creo que es normal que cuando Luis Francisco Borges es mencionado en titulares de prensa, no hay declaración del señor alcalde actual que no mencione el nombre de Luis Francisco Borges. Pues yo creo que hay mucha teleaudiencia que está inquieta por saber qué pienso de las diferentes preguntas, inquietudes, en fin, todo el debate que se ha suscitado durante este año y medio largo que soy exalcalde de la ciudad. Vamos con una pregunta muy sensible y directa, doctor Luis Francisco Borges. Se ha acusado no solamente el alcalde, sino periodistas como Diana Saray de Vanguardia Liberal, que usted entregó 15 mil millones de pesos. Cuando uno ve la cifra, son 15 mil millones de pesos a una iglesia que se llama Manantial de Amor y que se dice que sus tías son las directoras de esa iglesia que tiene su centro de actividades en la cumbre. Además, por ese caso, ya hay muertos, amenazas y heridos. ¿Realmente se le entregó esa cifra increíble de 15 mil millones de pesos a Manantial de Amor? Bueno, mira, es una página periodística bien tejida desde el punto de vista periodístico que despierta mucha inquietud en la ciudadanía y que le cuento a Alfonso que fue el primer sorprendido cuando abro esa página de vanguardia en los términos en que la refería la periodista que hizo la famosa investigación. Y lo primero que debo decir es que el gobierno de Bucaramanga nunca contrató con ninguna iglesia. Ese es un tema que deben tener muy claro todos los ciudadanos. Lo segundo que debo decirles es que la contratación el alcalde la tenía delegada. El municipio de Bucaramanga es un municipio especial en donde anualmente por lo menos 4 mil contratos entre personas naturales y jurídicas se celebra el municipio de Bucaramanga. Esa es la razón que la contratación esté delegada. Los contratos mencionados fueron procesos licitatorios, invitaciones públicas. ¿Cuál es la coincidencia a la que le han querido meter tanto ají? La coincidencia está en que cuatro personas que van a la misma iglesia donde va mi familia ganaron unas licitaciones, pero al resultado de revisar cada uno de estos contratos, cuando entro a revisar con mi equipo jurídico y mi equipo técnico y cuando entran los organismos de control, porque los organismos de control igualmente lo han hecho, se encuentran con que cada uno de esos objetos contractuales fue realizado, fue hecho. Las auditorías de la Contraloría nos muestran que no se perdió un peso, que es el mensaje importante que debe darse a la ciudadanía. La pregunta es, ¿censuramos y castigamos a cuatro empresarios por pertenecer a una misma iglesia? Los protocolos que exige la ley son protocolos a los que estamos sujetos, quienes orientamos y quienes dirigimos la contratación o la administración pública. Señor exalcalde, pero me remito, nos remitimos al informe llamado Una Alcaldía al Servicio de una Iglesia, publicado en junio del año 2016. El subtítulo advertía, un joven que vive en el barrio La Cumbre, que es un sector popular, figura como el dueño de la casa de Ruitoque Condominio, donde vive la tía del exalcalde, Luis Francisco Borges Pedraza. Así advierte que ese muchacho, que no tenía recursos, recibió contratos por 2.620 millones, con una empresa a su nombre creada precisamente durante la administración del señor exalcalde. No me consta, porque primero tengo que decirle que yo no conozco los contratistas. Para mí es muy difícil conocer 4.000 contratistas que participaron en una licitación pública y que pudieron ganarse unos contratos en la ciudad. No me consta si tienen propiedades, no me consta si es dueño de una propiedad, como lo señala el informe periodístico. Para la administración lo que importa es que hayan cumplido los requisitos que exige la ley 80 en materia de contratación administrativa. Nosotros no podemos juzgar si esas personas van a Manantial de Amol o si van a la iglesia de San Pedro o si hacen parte de alguna organización política, alguna organización religiosa. Esas no son exigencias que la ley determina. Ahí es donde está, digamos, toda esa telenovela que teje el periódico que hace esa investigación. La cifra sí es de 15.000 millones. La cifra entre muchos contratos. Ellos suman contratos de X número de personas. Al final determinan que cuatro personas de esas son las que pertenecen a esa misma iglesia y que esas cuatro personas concursaron y que ganaron por licitación pública, que ejecutaron los contratos. ¿Pero lo hicieron? Por ejemplo, una obra, háblanos de una obra de esas que se adjudicó. Eso lo tiene determinada ya la contraloría en sus auditorías. Pero, por ejemplo, una obra, construir algo. Obras referidas a alumbrado público, obras referidas a podas, obras referidas a temas diferentes, porque son empresas de ingeniería, de personas que pertenecen a una iglesia, que tienen un credo y que tienen una religión, pero que es que en Colombia... Pero coincidió que estaban sus familiares ahí, ¿no? Ningún familiar ha contratado con la alcaldía. Pero coincidió que sus tíos... Eso es otro tema que hay que hacer, hay que hacer aclaración. Ninguno de mi familia, ninguna persona de mi familia, y sobre eso se pronunció la Procuraduría, contrató con la alcaldía. Yo no podría cometer, no iría a cometer un error de esos, siendo abogado, siendo una persona que ha estado durante 25 años en la administración pública, ¿cómo se le ocurre que haya cometido un error de ese orden? Pero sobre eso ya hay pronunciamiento de la Procuraduría. Es decir, lo importante es que aquí los organismos de control han podido hacer el examen juicioso en materia fiscal, no se ha perdido un peso, y ahí están las auditorías. Que la Procuraduría se pronunció y dijo, el alcalde no violó en ningún momento el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que seguramente unas personas que pertenecen a una iglesia, donde va mi familia, contrataron con el municipio de Bucaramanga a través de licitación pública, pero cumplieron con los requisitos de ley. La historia, desde el punto de vista periodístico, usted mismo lo advierte, es como de telenovela, poder, poder de la alcaldía, del aficero, una iglesia, personas humildes, un asesinato, el de Óscar Leonardo Rodríguez Ariza cometido el 22 de junio pasado, y después el atentado del que fue víctima su esposa, Rocío Méndez Lozano, en el barrio La Cumbre de Florida Blanca. Es decir, entonces la gente lo que dice en la calle, así como para la gente que no lee todos los días periódicos es, el señor alcalde entregaba contratos a unos tipos que eran de la iglesia que había fundado su familia, ahí está, te estáferrato, se enriquecieron todos y utilizaron a una iglesia y la fe. Pues primero tienen que demostrarle a ver si se enriquecieron, si son personas que resultaron con bienes de la noche a la mañana, o si se trata de empresas legalmente constituidas, que accedieron a una contratación y que se la ganaron, y que les comento, yo no tenía conocimiento de la existencia de esas empresas, no tenía conocimiento de quiénes eran sus representantes legales, no hay ninguna relación entre esa muerte de esa persona, que espero que la fiscalía esclarezca y determine la autoría de ese homicidio, ninguna relación con estos procesos de contratación administrativa, lo que ocurre es que la gente quiere atar, y todos esos temas periodísticos, cuando no se hacen con responsabilidad, conllevan a formular una percepción como esa, que tiene relación, desafortunadamente una persona de esas muere, es producto de un atentado, su esposa también es producto de un atentado, pero, ¿qué culpa tiene Luis Francisco Borges de temas que son ajenos, completamente ajenos, y que nada tienen que ver con el proceso Luis Francisco? una situación, nosotros nos convertimos en voceros, por supuesto, de lo que se dice en la calle, de lo que se advierte, este programa es bueno por eso, porque aquí nosotros, en un ambiente, y más en una locación tan hermosa, esta noche hablamos de temas, y la gente lo que dice es, a este señor Oscar Leonardo Rodríguez Arisa, lo mandaron matar para silenciarlo, eso es lo que dicen en la calle, ¿no? Bueno, dicen muchas cosas en la calle, mire que hasta ahora, hasta ahora, ¿dicen que el día Pastor Vivía es que pasa? Llegar uno hasta este punto de señalamientos, y digamos, y de malicia de ese orden, como las que estamos hablando aquí en la mesa, pero yo vengo con mucha tranquilidad en la cara, porque yo puedo responder por mi gestión, porque puedo responder por mis actos, y mis comportamientos personales, porque he sido un hombre, que quienes me conocen en lo privado, soy un hombre recto, un hombre de valores, un hombre que no generó ningún problema con ninguna persona, y yo no creo que el resultado de haber transformado esta ciudad de Bucaramanga, como la transformamos, con las obras que entregamos, sea envuelta en una película de este orden, que yo espero con mucha paciencia, porque mi comportamiento ha sido un comportamiento sujeto a la ley, porque he dado la cara, y por eso no me he ido de aquí, de esta ciudad de Bucaramanga, porque yo quiero sacar la cara por mi gestión, quiero decirle a los bumangueses, hombre, Luis Francisco Borges, como siempre se ha comportado, situaciones ajenas a este tema, pues las han prefabricado, es una novela para vender, y los políticos estamos sujetos a este tipo de especulaciones, de novelones, pero al final lo importante es que la verdad va a brillar. Sí, doctor Luis Francisco, mire, pero es increíble entonces, que la figura de una persona, se prácticamente puede utilizar con todo el respeto de los televidentes, se trapié, con su nombre, y no pase absolutamente nada, usted va a denunciar eso, porque es increíble que todo el mundo diga, no es que Lucho le dio 15 mil millones de pesos, a una iglesia que es de familiares, y usted está diciendo que eso es absolutamente falso, volvemos a lo mismo, los recursos están invertidos, son personas que pronto coinciden, que van a la misma iglesia, o condenamos a los de Maús, vamos a revisar a todos los que van de Maús, y sumamos a ver cuántos contratos hay en la alcaldía de Bucaramanga, de las personas que pertenecen de Maús, aquí no se puede condenar, por ideología de género, no se puede condenar por ideología religiosa, y no podemos condenar por pensamiento mío. ¿Pero usted va a elevar alguna acción por calumnia, injuria? Digamos que todo tiene su momento, yo soy un hombre que no genero peleas, que no soy un hombre de estar hablando, ni contrademandando, soy una persona que tengo un comportamiento, y una actitud siempre caballerosa, frente a las situaciones de la vida. Cerramos esta primera parte con una noticia, dice el señor exalcalde de Bucaramanga, y Francisco Borges, que a pesar de todo el ruido mediático, de las denuncias que ha hecho el periódico Vanguardia Liberal, otros medios que se han replicado, pues que hasta este momento, ya casi entrando el mes de septiembre, pues no ha sido llamado a ningún tipo de situación, de diligencia ante la fiscalía. Ya vamos a seguir hablando de este, y de otros asuntos atinentes, a el manejo de la ciudad en los últimos años. Esto es De Buena Fuente. De Buena Fuente. administrar la ciudad y cumplir con los propósitos. Ahora hablábamos de un tema en particular, pero quisiéramos cerrarle este capítulo y preguntarle, ¿usted siente que ha habido presiones indebidas a la fiscalía para que haya alguna determinación en su contra de alguno de los miembros de su gabinete? Bueno, lo primero que hay que decir es que el discurso de lucha contra la corrupción de Rodolfo Hernández es un discurso de campaña, un discurso que no ha superado el alcalde, y un discurso que reconoce que no lo va a superar, porque si las encuestas le están dando buen resultado por abanderar la lucha contra la corrupción, que como por qué cambia él su discurso. Pero eso es una estrategia, una estrategia que ustedes saben cómo está la posverdad, qué es la forma de hacer política en este preciso momento, cómo ganó Tron en Estados Unidos acudiendo a temas y afirmaciones que no corresponden a la realidad, pero que se ven como reales. Cómo el sí pierde aquí en el proceso de paz frente al no, también precisamente por decir que estaba del lado de la ideología de género, que era una propuesta castrochavista, y que claro que esas son imaginaciones que la gente se forma en su mente, y que terminan dando unos resultados electorales. Los argentinos le han recomendado bien a Rodolfo. ¿Los argentinos quiénes son? ¿Los asesores del alcalde? Que no dan la cara, que ninguno los conoce, que todo el mundo sabe que existen en el gobierno, y que son los que le han vendido esa campaña. Decía Roger Stone, el asesor de Tron, y que fue asesor de muchos presidentes de Estados Unidos, que es más fácil levantar, con el odio levantar pasiones, que con el amor. Y que por eso hay que vender todos esos sentimientos que le llegan al corazón de la gente, que transforman la realidad, y que generan resultados. Mire, una pregunta concreta. Rodolfo Hernández dice lo siguiente. Cuando yo llegué aquí, esto estaba lleno de CPS, o anteriormente llamada OPS, de los concejales afines al gobierno de Lucho Borges. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de la Dirección del Tránsito estaba con el doctor Gamboa, que le tenía no sé cuántas CPS, y así otras, la de Uriel con la Secretaría de Educación, y así de algunas entidades. El ISABU, por ejemplo. Que hay un caso. En este año y medio, él ha contratado unas CPS, que es más o menos el 20%, o casi el 15% de lo que usted contrató en este año y medio. Es decir, ¿por qué usted contrató tantos, y él no ha contratado, y ha funcionado la administración así? Bueno, mira, es un distractor de Rodolfo. En el primer año 2012, me gasté 28 mil millones, y ahora en el primer año, se gasta 32 mil millones, que es el 2016. Ahí hay una verdad a medias, una mentira. Pero es que él dice... 900 contratos celebra Rodolfo Hernández en el primer año, y mi primer año de gobierno celebra 2.250 contratos, y sin embargo, gastó menos dinero. En este momento, él lleva gastados 22 mil millones de pesos en el de vigencia 2017, y yo gasté 32 mil millones en el 2015, en mi último año de gobierno. Pero estamos en agosto. Es decir, el ahorro no ha sido tan sustancial, y si usted me pregunta, ¿por qué contratamos? Porque lo necesitamos. Porque mi gobierno fue un gobierno de ejecuciones, Alfonso. Porque mi gobierno hizo una obra que en la historia de Bucaramanga no se había hecho. Nosotros transformamos esta ciudad. Luis Francisco Borges hizo lo que en 20 años, y con todo el respeto por muchos colegas, no habíamos hecho en Bucaramanga, obras de infraestructura, mi inversión en lo social. Usted, por donde pase, hay una obra. Si venimos del sur, está el tercer carril. Si vamos hacia el oriente, hacia Morro Rico, dejé estabilizada toda esa comuna. Usted puede ver los intercambiadores que construimos. Sí, doctor, pero dicen que apenas había un licitante, o dos licitantes, y Rodolfo tiene 30 en cada hora. ¿Y por qué quiere entonces ahorita adjudicar el contrato más grande que puede haber en la historia de Bucaramanga de 500 mil millones con un solo proponente? Es que nosotros no podemos dividir esto de que nosotros somos los buenos y que los demás son los malos. Aquí hablemos, y por eso vine con mucho gusto a dar la cara, y ese tema de las EPS, cuando un gobierno ejecuta, necesita de personas de apoyo para cumplir con su visión. Pero si le acepta que usted contrató más EPS. Claro, pero es que yo di unos resultados. Él dice que la plata invertida es porque pagó mucho su deuda, que dejó, le dejó de plata. Es que finalmente, mire, Alfonso y Juan Carlos, el tema de la corrupción, ustedes lo van a medir, es en lo siguiente. Cuando al final de un periodo de gobierno, usted mire qué obras dejó el uno y qué obras dejó el otro. Y yo los invito a dentro de dos años y medio hagamos el comparativo y revisemos cuántas obras hizo el gobierno de Rodolfo Hernández frente al gobierno de Biondo. Él dice que no ha tapado un hueco. Él dijo acá, dijo yo no he tapado un hueco. Él acepta que ha sido pobre en temas de infraestructura, la gestión, pero es que precisamente aquí venía el otro tema. Nosotros tenemos esto dividido en ejes temáticos. La alcaldía basaba su solicitud de declaratoria de quiebra porque el alcalde alcanzó a decir nos tenemos que acoger a una ley para que esto medio ande en un estudio que hizo un experto, Mauricio Cabrera, en el que se concluida que el déficit del municipio para el año 2016 era de 304 mil millones de pesos mientras que los ingresos corrientes de la ciudad no superaban los 220 mil millones de pesos y por eso es que Rodolfo Hernández pues hablaba e intentó que se acogiera al municipio. Estas cifras entrega en su momento la mayoría. del alcalde Rodolfo Hernández mire el tema de las finanzas 153 mil millones certificados por la Contraloría certificados por el Ministerio de Hacienda y certificados y los invito a entrar a la página web del Plan de Desarrollo del actual gobierno en la página 330 cómo están certificadas las cuentas por pagar que habían en el momento de entregar la administración Luis Francisco Org 153 mil millones de pesos así diga el que 300 mil millones porque el mismo informe del Ministerio de Hacienda dice así el gobierno afirme que son 300 mil millones es parte de la estrategia de la comunicación estamos hablando que hay que hacer creer una verdad que aparezca como verdad pero que no tiene nada de realidad la posverdad entonces decimos vamos a hablar de quiebra en Bucaramanga generemos un impacto en la ciudadanía toquémosle aquí lo más sublime a los ciudadanos pero se olvida de otra cosa Juan Carlos las inversiones de mi gobierno superaron los 2 millones 200 mil millones de pesos y le hago unas cuentas así por encimita más de 200 mil millones tercer carril más de 300 mil millones las 7 mil 300 viviendas que le entregamos a la gente más pobre de Bucaramanga intercambiador de Neomundo intercambiador del mesón de los búcaros con 27 intercambiador de la 15 con quebrada seca 240 mil millones invertidos el acueducto de Bucaramanga a la fecha el 95% de su ejecución que inició el 12 de junio del 2012 cuando estuve en mi primer año de gobierno 275 mil millones que se han invertido las inversiones que hemos hecho en los diferentes sectores en Maya Vial ese es un patrimonio que si comparamos con cuánto patrimonio recibí la ciudad de Bucaramanga en el 2011 pues tenemos que reconocer que la ciudad tiene un patrimonio superior a los 2 millones por encima de cuando lo recibí en el 2011 entonces que son 2 millones 200 frente a 153 mil millones es tanto Juan Carlos como cuando dicen oye Juan Carlos debe 100 millones pero resulta que su apartamento y su finquita y su carro le valen 800 millones de pesos en suma ¿está quebrado Juan Carlos? no lo que tiene es un aprieto en un momento dado de liquidez pero eso no significa que esté quebrado es una estrategia para opacar el gobierno de Luis Francisco Borges como la trazó con el acueducto Alfonso el acueducto de Bucaramanga también Rodolfo así lo afirmó que estaba quebrado el acueducto de Bucaramanga una irresponsabilidad enorme una institución destacada en el orden nacional como una de las empresas más fuertes y más importantes que da rendimientos anuales el último año que estuve 40 mil millones de rendimiento en bruto y en ganancia neta 25 mil millones de pesos entonces entendamos que la quiebra que la lucha que la lucha contra la corrupción que predica Rodolfo Hernández es una estrategia vendida por los argentinos para eso de desprestigiar el gobierno que entregó el desarrollo en la ciudad doctor Luis Francisco entonces lo que dice él y cuando llegó las secretarías estaban matriculadas que usted no había respondido la dirección de tránsito a los concejales eso no existía o si existía la verdad yo lo que le puedo decir Alfonso y Juan Carlos es que los secretarios que iniciaron en mi gobierno terminaron los cuatro años porque nos comprometimos todos a entregar resultados en lo que los bumangueses me encomendaron las bajas que hubo en los secretarios correspondieron porque se retiraron para aspirar a otro cargo o para aspirar a alguna decisión popular se tejen muchas cosas como lo que estábamos hablando ahorita del periódico frente a ese tema que ya discutimos se tejen muchas tesis se hacen muchas hipótesis se desinforma porque es que hay que hacer campaña sucia según algunos actores políticos hay que hacer campaña sucia hay que informar o más bien hay que desinformar para poder poner contra la pared a mi antecesor para poder desprestigiar usted conoce la falacia ad hominem desprestigiemos al contradictor para no aceptar eso es latino la gente entonces estamos cayendo en una trampa y la ciudad se está quedando congelada en una serie de temas que se están convirtiendo en problemas grandes para la ciudad de Bucaramanga y que nosotros estamos en las redes porque estamos en la era de las redes estamos dedicados a sembrar odios claro estamos en una situación difícil porque Colombia vive una situación difícil tenemos problemas económicos no hay oportunidades para los profesionales hay desempleo entonces es muy fácil tocarle el corazón a la gente con odio y la gente reacciona frente a todas esas situaciones que vemos en los medios señor exalcalde pero entonces el resumen porque es que la opinión pública va a quedar confundida hoy porque han escuchado un discurso de 18 meses de un alcalde diciendo no podemos hacer absolutamente nada porque esto estaba tomado por la corrupción la politiquería y ahora viene usted y nos dice esto corresponde simplemente a una estrategia de la denominada posverdad de lo mediático de las redes sociales del matoneo que me hacen para exponder una incapacidad es decir y ahora iban a decir los televidentes Lucho se los comió a ustedes bien sentados exactamente le voy a dar otro dato 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 que es una chiva porque ustedes nunca me escucharon hablar de mi antecesor jamás yo llegué a mi gobierno me dediqué a trabajar yo no me puse a gobernar con el retrovisor estaría perdiendo tiempo yo llegué a pagar 100 mil millones del gobierno anterior y cuando me escucharon una palabra hoy lo comparto con ustedes y es que el gobierno no es sentarse en un banco de plata es el error de Rodolfo Rodolfo pensó que iba a contarse con un banco de dinero que solamente ejecutar resulta que el gobierno tiene que ser un gobierno creativo le voy a dar una cifra de lo que yo conseguí en el orden nacional y en el orden internacional a través de préstamos y a través de recursos con regalías gestión con el gobierno nacional un billón doscientos mil millones de pesos un billón doscientos mil millones de pesos fue mi gestión en recursos es decir el alcalde tiene que estar en esas instancias nacionales e internacionales consiguiendo los recursos el alcalde no puede estar cazando peleas todas las semanas con los ministros con los gerentes con los que les pueden dar recursos no podemos estar nosotros cazando peleas y yo creo que ahí Rodolfo está perdiendo tiempo peleó con el ex vicepresidente con el ministro de vivienda la última que conocimos fue con el doctor Horacio Serpa denunció al ministro de las TIC que las telecitas que las teleconsultas no servían en fin una serie de situaciones que le están trayendo resultados y consecuencias a Bucaramá vamos a hacer la segunda pausa Alfonso esta que se pregunta y vamos a darle más agilidad al programa ahora y vamos a ir de frente con otros temas por supuesto es que alguien dirá nosotros tuvimos aquí a Rodolfo Hernández abriendo plaza en el programa inaugural de esta nueva temporada pero ya venimos ya venimos a donde se pueden comunicar con nosotros volvemos a De Buena Fuente y aquí aparecen entonces esos puntos de contacto en Twitter estamos como De Buena Fe no pero no terminado en T sino De Buena Fuente ahí lo van a buscar ustedes aparece la fotografía suya la de Vidalito a quien extrañamos hoy y la del suscrito bien como dice Figueroa Figueroa recibimos también los insultos pero por supuesto pero nosotros queremos pero es que le tengo una preguntita pero unas para cerrar este capítulo de corrupción de manantial de amor de fe de poder de la alcaldía al servicio de la iglesia en fin y es lo siguiente vino el fiscal Néstor Humberto Martínez aquí hace algunos días y le dio la orden eso fue mediático antes de que se produjera el escándalo del jefe anticorrupción este muchacho que capturaron y que tal pero él dijo me entregan resultados en tres meses y usted por ahí en la parrilla lo tituló llega el racumina ¿cierto? va a llegar el racumina a Bucaramanga entonces la gente decía como se presentó luego el problema de Carlos Eduardo Correa exalcalde de Montería hace poco lo de ñoño todo entonces la gente apuesta y dice ¿cuándo le echan mano a Lucho? porque yo se lo pregunto así de frente es que hablar con el deseo es una cosa y la realidad es otra ustedes recuerden que mi gobierno era un gobierno de unos secretarios técnicos esforzados dedicados gente que conoce de la administración pública es lo primero que tengo que decirles y que siempre actuábamos de conformidad a la constitución y de conformidad a la ley pero eso tiene una explicación Juan Carlos lo que usted cabe afirmar mientras yo iba a buscar recursos a los entes nacionales aquí el señor alcalde se ha dedicado a coger la maleta e ir a pedir cita a los organismos de control a acusar a Luis Francisco Borges y él cree que con esos temas que me han hecho señalamiento y que han hecho una espectacularidad mediática que con ese tema van a meter a la cárcel a Luis Francisco Borges es que los resultados son en los dos sentidos Juan Carlos si actuamos mal y si hay alguna violación de alguna norma pues por supuesto que la justicia tiene que tomar las decisiones pero si actuamos bien como estoy seguro y como hemos hecho las cosas y como están los resultados de la ciudad pues también las autoridades tienen que decir los resultados tienen que ser de acuerdo a sus investigaciones pero vamos para pasar a otro el director seccional de fiscalía se lanzó unas hipótesis usted la habrá escuchado porque usted escucha radio en las mañanas y él dijo ahí claro conectamos todos los temas y estamos hablando de enriquecimiento ilícito de la familia estamos hablando de otros temas es decir habló y ese día fue una noticia incluso es decir ya estoy condenado no pero él dijo que usted entró a la alcaldía sin casa y que ahora tiene tremenda casa eso es tanto como decir que ahora que le abren investigaciones a Rodolfo entonces vamos a señalarlo de corrupto y vamos a condenarlo entonces no pero vamos a poner este caso las autoridades y los organismos de control tienen que ser supremamente serios por eso le digo como producto de las publicaciones de vanguardia de una vez la contraloría produjo auditorías exprés sobre cada uno de esos contratos los revisó y determinó están de conformidad a la ley claro la contraloría municipal que es la competencia que la procuraduría también indagó la procuraduría y encontró que no tenía ninguna violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades el exalcalde de tal forma que yo estoy tranquilo y esperemos esperemos que las cosas avancen es que a ver miremos el parque extremo usted ha ido al parque extremo claro que sí se han invertido 7 mil millones de pesos y ahí no es ahí no se ven correcto pero debo decirle esa no es obra de mi gobierno mi gobierno la recibió en un 80% esa obra lo que hicimos fue terminarla y con un buen gerente del instituto del deporte darle el uso para que los jóvenes de Bucaramanga del área metropolitana y del país que querían venir eso porque la dejaron caer Alfonso es que gobernar 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 implica darle sostén en realidad las obras doctor Luis Francisco con todo respeto si la gente ve en vanguardia en los medios de comunicación que se han invertido 7 mil millones de pesos y es un pichal van a decir oiga tienen razón si tienen razón para quienes invirtieron los recursos pero tienen razón para el alcalde quienes invirtieron que debo caer usted dijo que iba a decir la verdad quienes invirtieron no pues es que viene el gobierno anterior Fernando Vargas que era mi misión terminarlo y darle el uso sostenibilidad yo no yo tengo que llegar a administrar lo que está construido y lo que tiene que garantizarle para la prestación del servicio yo no puedo cerrar una una cancha cerrar una infraestructura deportiva y decir no me sirve no le doy uso porque estoy incurriendo en un daño fiscal también lo que debe hacer el actual alcalde es que la gerente del instituto del deporte le dé el debido uso la administración al parque y que efectivamente le sirva el deporte como fue el propósito cuando se construyó esa obra ahora Alfonso le tocó tangencialmente el tema y le decía usted advertía que ya ha habido unos informes de la Contraloría Municipal pero el Contralor Municipal es un hombre liberal fue gobernador fue su jefe cuando usted fue secretario del interior y Rolando Noriega también creo que trabajó en la administración entonces el doctor Lucho fue secretario del interior cuando él era gobernador gobernador entonces alguien diría no hay objetividad eso es tanto decir Juan Carlos que porque somos paisanos o porque con Alfonso lo conozco hace 30 años entonces no tenemos objetividad en esta entrevista no esa es la función que ellos cumplen los organismos de control y hay que respetarla cuando yo soy alcalde puedo ser el amigo puedo ser el cercano pero cuando yo tengo esa responsabilidad debo comportarme como gobernante y debo comportarme como tal usted no le tira línea luego no podemos nosotros estigmatizar ninguna de las instituciones a cuenta de que pertenecemos a un partido a una religión o a un pensamiento político usted no le tira línea a Rolando Noriega de ningún mire yo soy un hombre totalmente respetuoso yo soy una persona que no alzo el teléfono Juan Carlos para llamar para buscar acciones ni en favor ni en contra soy una persona absolutamente respetuosa doctor otro puntual otro contrato puntual ¿cuánto invirtió usted en las telecitas? contrato de las telecitas yo invertí 600 millones de pesos la inversión no fue del municipio la inversión fue cofinanciada por el municipio son recursos del ministerio de las TIC fueron recursos manejados se hablaba en 1500 millones fueron recursos no telecitas y teleconsultas son proyectos que concursó el municipio de Bucaramanga y que convenció a la universidad nacional de que eran proyectos que solucionaban problemas sociales de la gente porque ese fue el concurso que estuvo abierto para todas las gobernaciones y las alcaldías son 4 mil y pico de millones ambos contratos el municipio de Bucaramanga cofinanció con 600 millones pero la ejecución fue en el orden nacional y la auditoría la hizo la universidad nacional lo mismo que estamos hablando del partido entonces la gente va a decir Alfonso si usted compra un BM pero se lo compraron automático y si uno no sabe manejar el carro automático y por eso va a decir que el carro no sirve grave y triste las telecitas y las teleconsultas eran para mejorarle la vida a los ciudadanos que no tienen que ir a hacer una fila a hacer cola desde las 5 de la mañana para pedir una cita pero se perdió la plata era para pedirla a través de los dispositivos digitales eso no está perdido pónganla a caminar pónganla a funcionar es que hay muchas cosas que no ponen a funcionar porque son de Luis Francisco o Orques es que de los gobiernos anteriores hay que tomar las cosas buenas las que no son buenas hay que hacerlas a un lado pero que tal llegar al gobierno y desechar por ejemplo la universidad del pueblo que creo que es un programa del doctor Fernando Vargas que hice lo retomé lo impulsé le di más recursos porque yo quería favorecer a más de 7500 personas que se favorecen de ese programa ahora entiendo que este año no hubo nuevos cupos en la universidad del pueblo entonces uno no puede estar con el retrovisor mirando que porque la obra es de mi antecesor y porque no estoy de acuerdo con él dejar nosotros de aprovechar y de utilizar y dejar de prestarle un servicio a la gente otro tema grueso es que el señor alcalde Rodolfo Hernández se dio a la tarea y lo logró de sacar a Luz Benestín que el gerente del acueducto un hombre que se va montado en la gerencia durante su periodo y entonces el alcalde también en su momento el año pasado cacareó que el acueducto era la joya de la corona pero estaba desvalorizada más no poder y le digo el alcalde habla por ejemplo de la revisión de 20 mil folios para determinar si hubo irregularidades en la entrega de cerca de 350 mil millones para el embalse de Tona cuando el valor inicial de ese proyecto era de 162 mil es decir casi que se dobla el alcalde en su momento en la entrevista decía no tengo pruebas pero estamos indagando cuál fue la ruta que tomó ese contrato ya para adentrarnos en el tema del acueducto que es una de las empresas bandera otra mentira que él disfraza para confundir a la opinión pública él no solamente sacó al urbino él tenía interés sobre el acueducto Rodolfo tenía interés sobre el acueducto siempre como tenía interés sobre la EMAP siempre y por eso salió Samuel Prada Cobos en el caso del acueducto lo presentó como una empresa quebrada y así generó un ruido y un pánico económico grande claro contrató a su amigo para que hiciera una auditoría a su amigo Felipe Ardila para que hiciera una auditoría y resulta que el ingeniero Felipe Ardila entró y dentro de lo que entró a revisar encontró que todo estaba bien no les gustó el informe de Felipe Ardila terminaron liquidando ese contrato en el acueducto del señor Felipe Ardila y entonces claro el embargo porque lo que le está diciendo la Contraloría es devuelva la plata que cobró Felipe Ardila que fueron 60 millones porque no se cumplió el objeto contractual pero además eso ya estaba auditado por la Contraloría Nacional y estaba auditado por la Contraloría Municipal claro en ese tema ellos encuentran que un contrato que fue contratado en el 2009 el de Conalvía el de Conalvía fue el contrato en el 2009 ¿Quién lo contrató? Fernando Vargas ¿Quién lo contrató? ¿El 2009 o Fernando Vargas? El doctor Fernando Vargas ¿Qué componentes tenía? Tenía estudios diseños construcción y operación en este momento se encuentra en el 95% y está en la fase de operación que termina en octubre 17 si no estoy mal de este año lo que le corresponde a esa empresa ese contrato estuvo proyectado en ese valor inicial pero los diseños definitivos fueron terminados a los 18 meses del inicio del contrato ¿Qué significa? que cuando ya se tienen diseños definitivos del contrato el valor va a cambiar ese es el punto de partida del contrato por eso la primera licitación fracasó porque querían meter en valor global que no variara el precio todos los componentes estudio diseño construcción y operación y no se presentó ninguna empresa el contrato varía el precio y variará Juan Carlos puede variar en ese 5% porque resulta que el dólar desde esa fecha que fue contratado que el valor de los materiales que la cantidad de pronto de la mano de obra todas esas situaciones son situaciones que han sido valoradas y que tiene que considerarse en cada momento y en cada etapa del contrato dice el doctor Rodolfo Hernández déjelo enunciado y ya venimos el doctor Rodolfo Hernández dice lo siguiente encontré un acueducto donde una convención colectiva donde les pagaban a los empleados hasta la risa cuestiones de belleza es más había cuatro gerentes gerentes por ejemplo decía un gerente comercial un acueducto gerente comercial para que si ya tiene los clientes algo así y que él rebajó realmente rebajó los costos al gerente que ganaba 18 millones le puso 10 o 12 millones de pesos que en eso no solamente usted sino los anteriores alcalde están cometiendo un error bien vamos dejamos la pregunta ahí y hagamos una pausa esto se llama de buena fuente esta noche conversamos con el exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Orques Pedrazo usted tiene preguntas de las picantes a las que ha acostumbrado siempre a su radio audiencia ah faltó lo de la acueducto de la respuesta bien entiendo que cancelaron la secretaría general y que ahora ya está haciendo convocatoria para el nuevo secretario general no varias varias herencias correcto pero entonces donde está la coherencia habían acabado el cargo y ahorita están ya convocando para nombrar nuevamente el secretario general eso no es serio se ve que le da la parrilla usted yo fui un hombre respetuoso yo llegué a la empresa del acueducto como presidente y los miembros de la junta directiva continuaron con Luis Francisco porque los cuatro años personas que llevaban 15 años al frente de la junta directiva dentro de esos el director de la cámara de comercio gerentes de bancos unos decanos de la UNAP unos decanos de la Santo Tomás no me metí con esas personas que le han servido a esa empresa él llegó hoy en el primer plumazo cambió a todos los miembros de su junta directiva su objetivo era que saliera Lurbin Stinker y logró el cometido que unos gerentes que le incomodan hay que cambiarlos los cambiaron y está haciendo el concurso para la Secretaría General me dicen que el que manda ya es Carlos Alberto Gómez que él es el que manda el que dice el que hace y que solamente es la voz del príncipe Carlos Alberto Gómez la que se cumple la voz del príncipe la voz del príncipe coma Carlos Alberto Gómez la que la que se escucha la que se decide allí en el acueducto es que mire nos quedan pocos tiempos como unos ocho minutos como es posible que usted siendo tan amigo de Rodolfo Hernández mire Rodolfo Hernández lo invitó usted recién elegido a Guayaquil y a otras ciudades fueron los dos además usted le nombró familiares en la alcaldía eran amigos estuvo en el matrimonio suyo lo vimos con una foto es muy popular ya donde están con la champaña se ha publicado si riéndose de cómo fue cuando rompieron que era que tenían negocios ¿pelearon o qué? pues esa pregunta habría que hacerse la Rodolfo porque él fue el que se distanció yo paso a creer que cuando las personas tienen intereses políticos intereses económicos se transforman se cambian a veces el ser humano por las ansias de poder cambia y yo tengo que decir que en un momento dado encontré a un Rodolfo que se convirtió en un enemigo de la administración y dije yo ¿qué lo pudo incomodar? bueno cuando decreté la valorización pues Rodolfo es un propietario de por lo menos 200 predios en Bucaramanga eso es un tema que toca duro a una persona como Rodolfo Hernández que decreté porque era mi compromiso la protección de los cerros orientales y sí pues era propietario de unas hectáreas en los cerros orientales y yo sé que hay mucha gente incómoda porque tomé esa decisión con firmeza ¿y por qué los cerros para africar a la audiencia? pero además yo creo que él en el fondo lo que quería hacer era alcalde Alfonso él quería ser alcalde usted está diciendo que él tiene predios ahí que usted decretó a lo que le afectaba los bienes cerros orientales estoy diciendo que pudo incomodarle que pudo incomodarle ese tipo de decisiones que se trazaron en el gobierno lo cierto es que él pues comienza una campaña yo siento que él es el promotor de la campaña antivalorización ¿qué tal si yo echo atrás una decisión de esas? ¿cómo estaría el desarrollo y la infraestructura de la ciudad son de las cosas que pues hay que hacerlas así el amigo se incomode y yo siempre por Rodolfo pues siempre lo he dicho pues conmigo compartimos una relación de varios años compartíamos el almuerzo de fin de semana viajábamos pero sí se transformó completamente en el desarrollo del gobierno sigamos con tema nos toca rápido de diferentes temas uno de ellos ¿por qué en su gobierno Rodolfo Hernández hasta la semana pasada antes de de tener que abstenerse de firmar el contrato frente al tema de las basuras decía nosotros en año y medio hicimos lo que los ineficaces y corruptos no hicieron en 14 años ese tema de las basuras una pequeña reflexión frente al estado de cosas como está ahora que por pedido de la procuraduría tuvieron que suspender o no firmar ese contrato con Vitaloyi no año y medio hace seis años él me presentó ese proyecto porque Rodolfo estaba interesado siempre en ese proyecto de la transformación de las basuras eso es una realidad a mí y a los demás alcaldes del área metropolitana entonces es más bien ¿por qué tanta insistencia? pero ahí se crea una suspicacia grande suya yo lo he expresado yo lo he expresado no yo le atendí algunas comisiones de algunas personas que él traía yo realmente no conozco cuál es la empresa Vitaloyi si tengo digamos inquietudes sobre la experiencia sobre la idoneidad que pueda tener pero yo diría que realmente no tiene explicación que la transformación de una tonelada de basura en esta tecnología en Europa cueste 70 dólares y que aquí vayamos a contratar por 8 dólares la transformación de la misma tonelada pero dice que no va a invertir 5 pesos no importa pero es que las demandas al Estado si se le vienen posteriormente porque es que en esta materia cuando hay desequilibrio económico el contratista a él no se le puede obligar y así renuncie al desequilibrio económico dice la jurisprudencia del Consejo de Estado que así renuncie él puede entrar a reclamar la indemnización de daños y perjuicios si en un momento dado hay desequilibrio económico y la tarifa no le puede dar lo que él aspira a revertir por un proyecto de este otro bien ya hemos escuchado mucho de Rodolfo Fernández ¿qué piensa usted de dos de los principales escuderos de Rodolfo Fernández son es decir él lo definió aquí en este programa como el Sergio Ramos y el que el Messi Cristiano Ronaldo Jorge Figueroa y Manolo Azuero bueno el doctor Jorge Figueroa sigue haciendo lo que siempre ha hecho que es manejar muy bien el Twitter y las redes sociales el joven Manolo Azuero pues es un hombre con aspiraciones políticas lo veo que está haciendo un ejercicio y bueno uno lo que aspira es que den resultados de ciudad pues entreguen resultados porque lo importante es que en las gestiones y en las carteras que ellos ocupan definitivamente impacten la solución de problemas que tiene la ciudad bueno usted creo que no va a ser candidato a nada en este tiempo pero está ayudando alguna campaña se dicen que está con Jaime Durán y con Edgar Gómez lo hemos visto en unas reuniones yo soy un liberal pero está con ellos pero además sí claro son personas que uno conoce y yo hago parte de una filosofía de un partido liberal al que han querido destruir entre otras cosas y aquí en Bucaramanga especialmente y por qué han querido destruirlo porque aquí la sucesión de gobiernos ha sido entre el liberalismo y el establecimiento ha estado el doctor Alberto Montoya estuvo el doctor Carlos Ibáñez Jaime Rodríguez yo disputé la alcaldía con la doctora Marta Pinto de Jare el doctor Rafael Ardila alguna vez estuvo aspirando y eso es lo que no me perdonan y esa es la pelea que hay en este momento porque se quiere continuar en la sucesión de poder y entonces en este momento ser liberal es ponerle un sello pero entendámoslo es un interés político que se tiene por la preservación del poder bueno le hago preguntas rápidas de verdad y es usted cree que a la gente de Bucaramanga le cae bien o quien le cae mejor la dupla Jorge Figueroa Manolo Azuero o concejal Gamboa y concejal Uriel Ortiz venga yo no puedo descalificar pero yo simplemente le digo Juan Carlos si Figueroa y si Manolo aspiran que se hagan a un lado lo reto a que digan que no van a ser candidatos en las próximas elecciones y que están sirviendo sin interés a la ciudad la otra antes de que venga ya hablo con Clemente León Olaya usted se comunica con él es que él tuvo ya que sentarse en una audiencia por un contrato del tercer y va a salir dando las explicaciones porque ha actuado bien cuando se actúa bien los resultados de los organismos es revisar y obviamente determinar si hubo la violación de alguna conducta con seguridad que lo hizo muy bien porque fue un buen secretario Rodolfo dice que usted entró sin platica a la alcaldía y salió con un buen billete que tiene envilletado y que además otro que salió envilletado fue un sobrino que tenía que era el que supuestamente manejaba la alcaldía que se llama Cristian Rodolfo dice muchas cosas yo 25 años he estado en el servicio público y siempre me han conocido lo que tengo lo he sostenido desde hace años y no soy un hombre que sea ambicioso es que mi Dios no es el dinero como si es el dinero para el actual alcalde yo soy una persona que obro desprendida de cualquier ambición de tipo económico y Cristian manejaba la alcaldía que dicen que Cristian era el que manejaba y que salió con billete también Cristian es un exitoso abogado que está en el sector privado dejémoslo quieto porque Rodolfo lo ha mencionado ya demasiado veces lo ha llamado el recaudador incluso bien usted camina tranquilo por las calles de Bucaramanga es que usted da la cara acá y la gente se está preguntando cuando escucha el alcalde tiene una popularidad y conecta muy bien con la gente porque habla lo piedecuestano y entonces habla de robo de corruptos de politiquería de 300 mil millones de pesos que robaron que no ha topado un hueco porque no de usted no de plata y entonces alguien se imaginará que Lucho Borges está por allá en Islas Caimán en Islas Vírgenes que va a pedir asilo que se le está escondiendo a la fiscalía usted camina normal por Bucaramanga no me he ido de esta ciudad amo a Bucaramanga le dediqué lo mejor de mi vida a la ciudad de Bucaramanga y si ya tuviera que irme de lo público me iría muy feliz de haberle cumplido a mi ciudad todas las personas tienen un propósito en la vida Dios pone propósitos en la vida de las personas yo lo cumplí con Bucaramanga y por eso donde voy soy bien recibido y no juzgo a los tuiteros o a las personas que están en redes porque las han desinformado han sido producto de esta posverdad de sembrarles odio de sembrarles desinformación pero yo sé que si ven este programa van a entender y van a ver la otra cara de la moneda y van a saber quién es Luis Francisco Borges pero además las obras hablan por mí las obras hablan por mí le decimos a los televidentes porque habrá muchos que están disgustados con nosotros por alguna razón de las preguntas pero lo hicimos con suprema responsabilidad en lo que cabe en 48 minutos en lo que puede ser un programa de esta naturaleza además advirtiendo que tuvimos aquí a Rodolfo Hernández en el primer programa y en radio usted cada cuánto entrevista a Rodolfo Hernández en radio no, pues cada rato lo paso pero dos días a la semana mejor dicho él habla mucho es que él habla mucho cuatro o cinco días a la semana y cuando él habla entonces nos dicen ahí están siguiéndole la cuerda al viejito Rodolfo cuando habla Lucho el exalcalde pues dirán entonces lo mismo pero ahí están las dos versiones esto se cuelga en YouTube le vamos a decir a la gerente que nos haga el favor de abrir el canal y entonces que la gente vea el programa de Rodolfo vea este tema y nosotros vamos a seguir pendientes de todos estos asuntos de la ciudad exalcalde muy amable muchas gracias a usted muchas gracias y muchas gracias a toda la teleaudiencia por dedicarnos estos minutos bien en ocho días nos vemos aquí en De Buena Fuente